Atención porque La Tarumba vuelve con su nuevo espectáculo llamado Eterno tras dos años de pandemia y con el que promete además emocionar a grandes y chicos. Nuestro compañero Álvaro Pérez Moral tiene todos los detalles de esta nueva temporada de Shows. Álvaro, buenas tardes. Así es Paco, buenas tardes. La tradicional compañía de circo peruano anunció su regreso tras dos años de pandemia. Eterno es el nombre del nuevo espectáculo que emocionará a grandes y chicos del 29 de junio al 4 de septiembre en la carpa ubicada en el centro comercial Plaza Lima Sur. Así que estoy acá acompañado del director, el señor Fernando Ceballos, para que nos amplíe la información. Bienvenido, buenas tardes. Ante todo felicitaciones. Después de la pandemia están de vuelta acá en los circos, en las carpas. Estamos felices y agradecidos realmente con la acogida. Antes del estreno ya mucha gente a través de las redes está manifestando así muestras de cariño. Y agradecido también con la prensa que sinceramente siempre nos acompañan y siempre nos dan su cariño. ¿Qué le puede decir a esas personas que han estado esperando dos años con ansias, volver a las carpas, a los circos? Nosotros que vamos a celebrar, que vamos a ser felices porque queremos que este reencuentro sea una celebración. Y una celebración, si bien con todo el público familiar, en especial con los niños. Porque pienso que los niños son los grandes sacrificados, son los verdaderos héroes de esta pandemia. Así que hemos preparado un espectáculo, hemos sido muy meticulosos en la selección de los actos. Un poco para, de alguna manera, recuperar la alegría juntos con los espectadores. Lo interesante es que hay artistas de todas partes, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, corréjeme si me equivoco, a los malabares, a Anderson Pereira. La señorita se llama Irene. Y ahí hay el joven, ¿qué es lo que está haciendo el joven que se llama Ángel Vivas, quien está vestido de turquesa? Ángel es un artista venezolano que trabaja mucho tiempo en México también. Ya nos ha acompañado en algún espectáculo anteriormente. Y él trabaja lo que comúnmente la gente le dice malabares con los pies, pero se llama antipodismo. Y es una técnica muy antigua, pero que ya se encuentra poco en la actualidad. Así que a mí me parece fabuloso poder contar con un artista de su nivel y sobre todo de su calidad humana. Y Anderson Pereira es un brasilero, ¿no? Que ya tiene, ya es la tercera vez que viene, primera vez en la Tarumba. Sí. Con Anderson recién nos conocemos, yo sabía de él, así que fui a Sao Paulo, lo visité. Y no solo me encanta la calidad de su trabajo, ¿no? Sino me parece que iba a integrarse muy bien a esto que queremos en la Tarumba. Que es, digamos, un equipo solidario, un equipo que piense en el otro. ¿No? Espérame aquí, por favor. Hola, Anderson. ¿Cómo estás? ¿Emocionado? Cuéntame, esto es bastante difícil de hacer. Para los que no tenemos noción, parece muy complicado. Sí, yo entreno todos los días, al menos a cinco horas para tener esa base de malabares. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata el Perú, el país? Ah, me encanta el Perú, me encanta. Estoy muy feliz de estar en la Tarumba. Mi primera vez acá en ese circo hermoso. Te felicitamos, lo hace muy bien. Acá está la señorita Irene. ¿Qué tal? Cuéntanos, ya tienes 15 años haciendo esto, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Cuéntanos, vemos que no te gustan mucho las cámaras, pero es complicado. ¿Qué nos puedes decir? Sí, es complicado, pero con práctica y con ensayo y, verdad, pasión. Por eso en realidad se puede, claro que sí. ¿Cuántas horas al día se entrenas? Más o menos, en suma, entre técnica y también preparación física, unas tres o cuatro. Gracias, te felicitamos. Acá estamos con Ángel Vivas. Ángel, perdón que te interrumpamos. Cuéntanos, se ve bastante complejo esto que estás haciendo, este acto. Hola, buenas tardes. Sí, tiene un grado de complejidad, como todos los actos que presenta la tarumba. Hace una selección muy minuciosa y por eso los espectáculos de la tarumba le dan un plus. Te lo puedo decir, he tenido la fortuna de viajar por muchas partes del mundo y es un honor estar aquí de nuevo. De hecho, actualmente radicas en México. Radico en México, así es, mayormente giro en México. De repente hago salidas a otras latitudes. Y bueno, el antipodismo, como bien decía Fernando, es una disciplina muy antigua. Pero actualmente hay pocos exponentes, ¿no? Entonces, Fernando siempre quiere darle a la tarumba un toque diferente, también añorando el circo clásico, como este tipo de... ¿Tratando lo clásico con lo moderno? Por supuesto, claro que sí. Como sabes, la tarumba tiene un sello auténtico de hacer circo. Eso es lo que más me llama la atención de venir para acá. Sin duda alguna, te felicitamos. Muchas gracias. Paco, te escuchamos. Sí, Álvaro, yo quería que le preguntaras, por favor, a Fernando, ¿de qué trata Eterno? ¿De qué va este show de la tarumba que se presenta próximamente? Incluso a la cámara. Mira, hola Paco. Eterno, ¿sabes qué? Es un homenaje a una serie de cosas valiosas que a partir de la pandemia creo que hemos tomado conciencia. Es eterno el afecto de un familiar, es eterno el afecto de los amigos, es eterna esa necesidad del ser humano de expresarse lúdicamente y en eso el circo, digamos, es ideal. Y es eterna la esperanza de seguir construyendo un arte y una sociedad mejor. Es por eso que no encontramos mejor nombre que ese. Ahí está, Paco. Así es, espectacular. Además, porque como siempre la tarumba cargada de muchísima, no solo arte, sino también muchísimo mensaje. Ahora, yo quiero preguntarle también a través tuyo, Álvaro, y rápidamente, porque ya nos gana el tiempo a Fernando, ¿cuándo empiezan estos shows de la tarumba y qué haga la invitación, por supuesto, al público para que los acompañe? ¿Qué haga la invitación, por supuesto, al público para que nos acompañe? Mira, estamos en Plaza Lima Sur de Chorrillos desde el 29 de junio, pero yo quiero contarles que las dos primeras semanas de julio hay una promoción especial para los niños. Los niños hasta los 12 años van a poder entrar gratis si vienen acompañados con sus padres. Eso lo pueden ver en nuestras redes y en teletiquet de Womb y Metro, donde están a la venta las entradas. Ya saben, desde el 29 de este mes, Eterno, en Plaza Lima Sur de Chorrillos. Gracias, gracias por la información. Excelente espectáculo, Paco. Adelante, estudios. Muchas gracias, Álvaro.